Oigan y estamos aquí con Gabo Gabo, ¿qué esperas de este lanzamiento? ¿Qué onda amigos de Paréntesis? ¿Cómo están? Oigan, son las 6.50 de la mañana y voy entrando a Vía Santa Fe porque aquí se va a llevar a cabo el lanzamiento del nuevo iPhone de hecho aquí la gente ya está formada, como se pueden dar cuenta ya todos esperando a que abran las puertas de la Apple Store para poder adquirir sus nuevos equipos Oigan y estamos con Arturo no sé si ustedes se acuerden pero el año pasado en el blog de Benja del lanzamiento del iPhone X él estuvo aquí y ¿cuántos iPhone te llevaste Arturo? Amigos, estamos aquí con Arturo Delgado que no se llevó uno ni dos sino varios iPhone Arturo Diez iPhone Diez, ¿y en esta ocasión cuánto se vas a llevar? A ver, ya la economía bajó ya Seis iPhone Seis iPhone Oye, pero de todas maneras es un dineral Oigan y estamos aquí con Gabo Gabo, ¿qué esperas de este lanzamiento? Pues bueno, creo que todas las personas aquí están como muy contentos no nada más porque es un iPhone sino porque trae otras funciones creo que la pantalla creo que es lo que más les puede gustar a los usuarios y bueno amigos, estoy con Antonio Antonio va a ser el primero de los usuarios que va a comprar este iPhone Antonio, ¿cómo te sientes? Pues bien, bien, contento Bueno, ya estuvimos acampando desde ayer yo estoy llegando desde las 11 de la mañana ¿Qué teléfono vas a comprar? El XS El Max El negro de dos diferentes El negro de dos diferentes ¿Y por cuál vienes? Por el Max Por el Max Sí, el S se me hizo muy igual al 10 para el Max para cambiarle un poco Ya casi, ya casi abren la tienda ¡Bienvenido! 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 Sí, la realidad es que la emoción sigue a todo lo que da Aquí están iPhone XS Max Inicia con 64 GB y $26,999 pesos 256 GB por $30,699 pesos Y 512 GB por $36,499 pesos El iPhone XS inicia con un precio de $24,499 pesos Para 64 GB 256 GB por $28,199 pesos Y 512 GB por $32,999 pesos Aquí están los dos modelos Muy, muy bonitos Diferentes colores Aquí tenemos el Space Gray La pantalla está padrísima Padrísima, padrísima Se sigue manejando por gestos Si se están preguntando por el XR El XR llega hasta octubre Aquí tenemos el XS Max y el XS Pues eso fue el lanzamiento del iPhone XS y XS Max Déjame saber en los comentarios Qué te parece este nuevo teléfono de la marca de la manzana Está muy bonito Por ejemplo, la pantalla me impresionó La del XS Max Eso sí, y creo que todos estamos de acuerdo Que el precio es un poco alto Apple se ha caracterizado siempre Por dejar satisfecho a sus clientes Y la muestra es esto Que en el primer día La gente viene Y la gente compra Y la gente se lleva Uno, dos, tres O hasta seis Soy Rob Guzmán Y ya saben amigos Que si quieren saber más De autos, tecnología y videojuegos Suscríbanse a parentesis.com Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.